El equipo de gobierno, sustentado por los grupos municipales del Partido Socialista Izquierda Unida a los Verdes, con esta propuesta de modificación de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio, pretende lograr una serie de objetivos. En primer lugar, plantear una revisión de las cuotas, índices o tarifas absolutamente moderada en la línea que el equipo de gobierno viene planteando en los últimos años, de manera que el referente sea la desviación interanual del IPC y manteniendo una presión fiscal constante en términos reales. En segundo lugar, con este expediente, con esta propuesta, pretendemos establecer e implantar medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales al conjunto de los contribuyentes, implantando un nuevo calendario fiscal para una de las figuras tributarias más importantes, como es el impuesto de bienes inmuebles y posibilitando también la acumulación de los impuestos en planes de pago personalizados. Quiero hacer hincapié en este caso, en el que estos planes de pago personalizados también van dirigidos muy específicamente a vecinos y vecinas que están pasando por situaciones de precariedad o que han sufrido un desahucio o que han experimentado o están experimentando en estos momentos la acumulación de varias personas en situación de desempleo dentro de la unidad familiar. Como no nos duelen prendas, por una parte felicitar algunas de las iniciativas que se van a llevar a cabo, porque creo que van en la línea de lo que nosotros mismos hemos estado planteando muchas veces, que es facilitar en la medida de lo posible al contribuyente el pago de los impuestos de la forma que sea lo menos gravoso para ellos. Quisiera citar bonificaciones para el IVTM para determinados tipos de vehículos, los planes personalizados, en fin, etcétera. No es todo ese mes tan bonito como se pretende y que queremos decir que consideramos que esa muy moderada subida de la que usted habla, señor concejal, en los tiempos que corren y con la presión que estamos también sufriendo por parte del Gobierno central, la consideramos excesiva a día de hoy. Pero sí quiero destacar el alto grado de eficacia que demuestra la oficina tributaria, ya que a pesar de que la crisis económica y las propuestas del PP están golpeando duramente a Fuenlabrada, que sigue siendo una ciudad mayoritariamente de trabajadores y trabajadoras, pues la oficina tributaria de nuestra ciudad está demostrando una alta eficacia en recaudación de impuestos, tasas y precios públicos. Vamos a votar en contra de esta ordenanza municipal que nos presenta, porque son por una parte incongruentes y porque por mucho que se quiera maquillar suponen una subida de impuestos. En cuanto al IVI, incrementan el impuesto un 3%. Está por debajo del IPC previsto y justo han hecho lo que más critican, pero desde luego en esta situación tan crítica yo creo que subir ese 3% añadido en su afán por conquistar votos, porque no es otra cosa, lo que ustedes hicieron fue no hacer actualización catastral porque era año electoral. Entonces, ahora ya que no es año electoral, ahora sí tenemos que hacer, porque estamos forzados a hacer la actualización catastral. Entonces, llevando desde 2009 sin revisar, ya nos toca cuatro años de revisión catastral. Claro que va a suponer un incremento muy fuerte. En cuanto al impuesto a actividades económicas, y me va a decir también, ¿se aplica solo a los que tienen una recaudación superior al millón de euros? Efectivamente. Pero es que el problema es que tenemos poco y cada vez tenemos menos y cada vez vamos a tener menos si seguimos machacando y teniéndolos como receptores de nuestro afán recaudatorio. ¿La considera excesiva? ¿Usted está subida? Pues evidentemente es la opinión de cada uno. Bueno, nosotros desde el equipo de gobierno sí estamos convencidos de que planteamos una revisión del conjunto de las cuotas y las tarifas absolutamente aquí latada y en función del panorama económico que tenemos también. Si hay algo incongruente es la posición que ha tenido que mantener usted aquí, como portavoz de un gobierno del Estado y de un gobierno regional que ha masacrado a impuestos, a precios públicos y a tasas al conjunto de los españoles, al conjunto de los madrileños. Dice usted que tenemos afán recaudatorio y que hemos revisado, estos ya no tienen ni idea de lo que se dice, pero bueno, que hemos hecho la revisión de valores acompasándola a nuestros intereses electorales. La ponencia de valores que se acordó con la Dirección General del Catastro entró en vigor el 1 de enero del año 2010. No sé qué tiene que ver eso con un calendario electoral. En el impuesto de actividades económicas, cada vez dice usted que tenemos menos contribuyentes. Pues lamentablemente puede que tenga usted razón, pero eso no se le puede achacar al gobierno municipal. Eso es una consecuencia más de la situación económica que en este momento estamos atravesando en nuestro país y a nivel internacional, que está haciendo que muchas actividades empresariales fracasen por falta de crédito en muchos casos ante una banca que está recibiendo ayudas oficiales y ayudas públicas y que, sin embargo, luego no vuelca esas ayudas en la atención o en el apoyo a las actividades empresariales. Pero ustedes hablan de que no se hacen bonificaciones a los empresarios. O a lo mejor les tenemos que preguntar qué bonificaciones quieren que hagamos a los empresarios de Eurovegas. Desde luego, si algo he aprendido durante estos años es que para tener unos buenos servicios sociales, para tener unas buenas empresas públicas que funcionen y para que nuestros vecinos y vecinas tengan una mejor calidad de vida y los vecinos también así lo ven, es que hay que pagar impuestos. El que diga yo que aquí ustedes han subido los impuestos es que me parece que no tiene discusión. O sea, muy claro, no tiene elementos que lleve a la confusión. El equipo de gobierno, no tenía aquí puesto el Partido Socialista Izquierda Unida, no. El equipo de gobierno que gobierna este año ha subido los impuestos a los vecinos. Y aún es más curioso que lo ha subido también de forma discepcional, subiendo a todos, también a los que menos tienen. Me da igual las palabras que ustedes utilicen, de congelación, equilibrio, sostenibilidad. Las tasas han subido, los precios públicos, las tasas, los impuestos. Y, desde luego, lo que sí decimos es que a nosotros nos ha quedado claro la subida. A ustedes parece que no, pero a los vecinos me imagino que también les quedará claro cuando vayan recibiendo los impuestos. O sea, lo que usted critica de la revisión del valor catastral se confunde, porque usted sabe perfectamente en el decreto que claramente plantea que aquellos que estuviésemos en revisión catastral, el gobierno nos obligaba a un 4%. Y usted no ha dicho absolutamente nada. Quiere decir que los ciudadanos de Fuenlabrada, el gobierno de España, de forma unilateral, sin hablar con los ayuntamientos y por decreto, le subió el 4%. La media que están subiendo, y me consta porque tengo los datos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, la media que están subiendo todos los ayuntamientos de España, el IBI, es entre el 6 y el 8%. Y en esta ciudad no se sube el 6 y el 8%. Se queda en el IPC. La ley impide, impide en todo momento las exenciones para el tema del IBI. Ustedes lo saben perfectamente. La ley no permite exenciones por el tema de desempleo de los desacios en el tema del IBI. Ahora, ¿qué podemos hacer desde el ayuntamiento? Pues a través del salario social, con ayudas a esas personas, pues desde libros de texto, de lo que tiene que ver si tienen familia en centros educativos, esa es la política que, desde luego, algunos creemos. Y, desde luego, con lo que no estamos nada de acuerdo respecto al tema del IAI. Hombre, yo creo que a aquellas empresas de nuestra ciudad, que se les va a subir medio punto más que a la media de los ciudadanos, que facturan más de un millón de euros, creemos que están en condiciones de poder hacer un esfuerzo de solidaridad. Todo el tipo de programas y de proyectos de la Comunidad de Madrid a los ayuntamientos en general, que no hablo en particular exclusivamente para el de Fuenlabrada, están sufriendo un recorte de las obligaciones que tienen tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Comunidad de Madrid con los ayuntamientos. Eso es lo que es el planteamiento de los ingresos que tiene que generar el ayuntamiento para cubrir en este momento las necesidades sociales de nuestros ciudadanos ante los recortes que ustedes están haciendo. Ese es el debate, señor Molina, al cual usted no quiere entrar. Segunda, 也是 el debate con seguridad de los que debe errar. de la Comunidad